Grupo Cero Televisión El arte ética Miguel Oscar Melasca ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! Bueno, ahora Virginia va a bailar tres cosas sin importancia, que son el amor, la locura y la poesía. Claro, son poemas que en realidad tocan al cien por cien de la humanidad. Porque todos amamos, aunque más no sea inconscientemente. Todos estamos un poco locos, aunque paguemos los impuestos, o mejor dicho, por pagar los impuestos. Y bueno, y la poesía es de todos, nadie se sabe de eso, ¿no? Así que, son tres palabras que tocan a toda la humanidad. Bueno, vamos a reducirlas al campo científico-experimental. Límite uno, el amor. Recuerdo tu vientre de pantera destrozado, mis dientes, tus garras hechas cenizas en mi rostro. Tu ferocidad perfecta, detenida en mi belleza perfecta. Recuerdo el agudo violín entre tus piernas. Sexo desesperado, intentando los sonidos del cielo. Pensando infinitamente, hasta no poder más. Tu cuerpo en el espacio, para alcanzar los bordes de mi voz. Yo cantaba, como si fuera natural, en el hombre cantar. Yo cantaba, como si fuera natural, en el hombre cantar. Registrarlo, su vientre. Y tu música, alta como las cumbres que nacen por encima de las cumbres. Tu música, se detenía para caer. Sinfonía final, descuartizada, bruscamente. Tragada, por el temblor oscuro de mi canto. Yo tocaba el tambor, y la volvía loca. Cuando se volvía loca, no le importaba nada la música. Se perfumaba para mí, y conversábamos de lo difícil que es cantar. Bebíamos alcohol, bebíamos alcohol, bebíamos alcohol y fumábamos lentamente nuestras miserias. Ella me decía, quiero inundar con mi locura el universo. Y yo le decía, y más que allá te harás, después de lo que verás. Y ella se quedaba en silencio. Ella se quedaba en silencio, y yo le decía, esta mañana te hizo mal jugar a ver quién llegaba más alto con su caldo. Ni te llegué a ganar, dejaste de jugar a los sublimes, asustada por el temblor de esos tambores de la selva sonando en pleno vuelo. Agar, 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 agar. Es, eh, claro. Eso. Ella hacía una mueca, y yo me quedaba en silencio. El viento rozaba el ememento de nuestros cabellos, y ninguno de los dos conocía el desenlace. Cuando no sabíamos qué hacer, fumábamos. Y era divertido cuando fumábamos. Ver cómo el humo formaba a su alrededor, vuelve a las columnas de cristal, vara finísima, de mimbre y de marfil, para que su cuerpo tuviera esa presencia iluminada y calitarina. Y a la vez, esa lejanía. Ella me decía, y yo fumaba, para que no faltase el humo en la construcción de su grandeza. Cuando jugábamos, te pones como un idiota. No haces otra cosa que mirarme, y me avergüenzo. Y deseo escuchar el estallido de mi deseo. Y te veo ahí, tan callado en tus ojos. Y soy atrapada por el hilebre mormonio de la selva. Mas no jugábamos, esta mañana lo subíme, y no lo puedo creer. Dime, ¿quién eres? La calma del mimbre, o la belleza del marfil. O branco tan sin voz, o cristalino, canto inolvidable. Y se agarraba la cabeza con las dos manos. Y se sabudía en mí como en el mar. Almeja delirante, gritando, no puedo más. Se retorcía en mi vientre buscando, pez compañero, divinidad marítima que le mostrara los secretos del mar. A rato, levantaba la cabeza y me decía gracias. Yo iba saliendo de mi sopor como podía. Ella, currucada, pequeña, grandiosa en mi vientre. Su belleza perfecta, detenida en mi ferocidad. Yo le decía, mientras ella agonizaba. Ahora que estás muerta, quiero que bailes para mí una danza de amor. Y nada de vuelos nocturnos. Esta noche nos quedaremos a dormir en casa. La sacudo para que abra su loco. La levanto en mis brazos y la tiro contra el techo de la habitación varias veces. Y ella cae pesadamente al suelo. Se terminó el juego, me dijo. Ella está muerta. Y comienzo a buscar, con mi boca en su cuerpo, el diamante perdido. Y esos movimientos vuelven a ser como de gacera. Y frente a mi sorpresa aúlla. Y en ese aullido, toca los confines del cielo. Y esta vez lo sé. No habrá poema que contengan ese rito. Cuando volvía, despeinada y maltrecha, me decía. ¡Eres un tonto! Me veías volar y ni siquiera intentabas alcanzarme. Así cualquiera volar. Cuando volaba, me veía sobre la cama esperándome. Y cada vez más alto, me volvía más loca. Invencidad, cerca del cielo y en esa soledad. Más que gozar, el espanto se anudaba en mis ojos. Y aterricé rápidamente. Y ahora te prometo volar siempre contigo. Y en ese gesto, una vez más, moría. ¡Claro! 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 Por favor. Nuestra chistóloga oficial. Resulta que hay un anuncio en la publicidad, se busca hombre en buena presencia física, con musculatura, vamos, un armario y otros cuerpos, se busca. Entonces llega el día de la presentación y aparece un tipo, dos metros cuadrados y dice, vengo por lo del anuncio, dice, sí, mire, esto es un experimento científico, vamos a cruzar a una gorila con un ser humano, un hombre ser humano para ver que sale y eso. Por 100.000 euros, dice, bueno, vale, ¿está usted conforme? Sí, pero tengo tres condiciones. La primera, que pongan un guardia de seguridad en la puerta por si la gorila me rechaza, vale, aceptado. Yo también querría que le pinten los labios, porque así me parece más sexy, vale, aceptado. Y la tercera condición dice, bueno, a ver si puedo pagar los 6.000 euros en tres veces. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver si puede pagar los 6.000 euros en tres veces. La profesora, a ver Pepito, tengo aquí ocho naranjas, ocho naranjas y aquí seis naranjas, ¿qué tengo? Y el niño, pues tienes una mano muy grande profesora. Otro, dos niños en el colegio, ¿y tu papá a qué se dedica? Pues mi papá tiene un negocio de importación y exportación. Dice, ah, entonces tu papá tiene un trabajo muy importante. Dice, sí, importante y exportante. ¿Alguna de ustedes tuvo contacto con los extraterrestres alguna vez? ¿No? ¿Le gustaría que nos encuentre con los extraterrestres? Cada vez que escribo de manera automática, que yo no escribo de manera automática, era una cosa de los surrealistas, pero es como a veces uno no tiene ganas, entonces se pone y automáticamente escribe. Bueno, no lo intenten hacer porque se pueden suicidar, porque si la boca está en blanco durante cuatro, cinco, seis días, se pone uno mal de los nervios, ¿no? Pero, cuando realizo la escritura automática, tengo mensajes extraterrestres. Que, por eso les pregunto, si ustedes quieren tener un encuentro, ellos pueden citarme. Yo me pongo a escribir automáticamente y ellos me dicen, en la placita de la vuelta de su casa, en Plaza España, en el centro mismo de la plaza. Yo les dije, mirá, la plaza de España no me está en refacción, me la están arreglando. Que es un incordio. No, pero son comprensivos, ¿no? No tanto como los animales, pero son comprensivos. Bien. Que me case, ¿no? Límite, otro, la locura. Hoy, como nunca, amé tu cuerpo en soledad. Hoy, como ayer, fui el amante infernal. Hoy, como ayer, hoy no llegué, muñeco. Caminé todo el día, dando vueltas adentro de mi pieza. Mi padre cantaba en árabe, con voz alta, hermosa. En sallera, unos pasos. Movía con ternura mis manos por delante de mi cara. Mis movimientos eran sensuales y ligeros. Arranquera y era, las pequeñas brevas marinas. Y me tendía el sol, y desde que el desierto invadiera mi pieza. Yo era el camello azul que galopaba. Sin agua y sin amor, por el desierto. Arena fugaz, y seguía galopando. El viento se encorvaba sobre mis espaldas. Y después, un paso de baile. Aquel movimiento, como una ceremonia. Y dejaba caer una joya a tus pies. Señora locura, y tú, prisionera envilecida en mi mirada. Te arrastrabas entre las caderas mis lágrimas, acero y piedra. Y no podías salir de este poema. Me arrastré contigo a todos los pasos. Después, forcejeando, nos caímos por la ventana abierta hacia los cielos. Y nos estrellamos, como se estrellan los grandes hombres, las grandes mujeres. Y nos besamos, y venimos, de nuestras trompezas para volar. Juntos, llevados por la manía de acompañarnos, pedimos limón. Llevados por la manía de acompañarnos, pedimos limón. ¡Hala! Para estos pobres pájaros sin alas. Que no nacieron hijos, como nacen. Y nosotros seguíamos practicando en nuestra pieza, el vuelo de los pájaros. Lográbamos vuelo atómico. Tus ojos en la inmensidad marina. Vagina motora, volando contigo infinita. Golpe de amor contra la vida. Distante, distante. Y perforaban la pared. Y huías, siempre hacia el porvenir. Antes de partir, dejabas una flor, mirada de terror clavada en mi mirada. Habrá catástrofes esta noche. Y cada vez volaba, más alto todavía. Y en ese vuelo más allá del cielo, modificabas el rumbo de los astros celestes, y el rumbo de los oscuros astros negros. Distante, amado. Distante. Distante. Y el fin del mundo será nuestro. Perla como alcántara. Como tonel de pasión. Contra los ojos. Y del gran tonel de los espacios. Brillante perla de marfil. Cerrando el paso. De la marcha del hombre. Hacia la muerte. De la marcha del hombre. ¡Jerzy! ¡ Давайтеblelo! ¡Bada! ¡Jerzy! ¡Jerzy! ¡Gracias! Entre la vida que no me pertenece, el amor y la vida que soy de la locura, la poesía puede llenar todo ese vacío. ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes un tachito de basura. Un tacho de basura. Un tacho de basura. Un guapo. ¡Ven! ¡Hago tú! Hablaba siempre en silencio, sin decirle nada. Estábamos así, sentados uno enfrente del otro desde hacía siglos. Mi voz sonaba hueca entre los perfumes violentos de sus nágras, abiertas como manantiales, como vertientes cristalinas de rocío, abriéndose al pequeño sol de la mañana. Mi voz se perdía entre la acústica marea. Mi voz se perdía entre la acústica. Mi voz se perdía entre la acústica marea. Sinquilosos movimientos de su cuerpo, diamante enfurecido, celos y en mis labios el silencio. ¡Ven! 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 Bailábamos, éramos como un hombre y una mujer bailando, ella merezaba las mezquillas, y en ese ardor yo le decía que la amaba. Después éramos capaces de detener la música y mirarnos francamente a los ojos. En silencio no sabíamos famosos reyes del gesto, opíparos comensales de la hoja, y mirarnos era como un hombre y una mujer bailando. Escribiré en silencio y la poesía alborja delirante, silencio perenne que necesita mi voz para vivir, llena mi vida de sorpresas, y bien, gastándose de su momentáneo poder sobre mis nervios, habla para mí. Yo soy ella, y ella es la poesía. Juntas, como si nos hubiesen arrancado a la tierra de la misma raíz, ocupamos un solo espacio en tu corazón, somos el mismo tiempo. Y ella es la poesía. Y ella es la poesía. Aman vestirse con la mejor escena. Coya marina, cloro, diadema de locura, brillos serpenteantes y topazos embravecidos de tanta luz, para tu cuerpo, momificado, siempre igual, cada vez, siempre diferente. Siempre ambicionan estar en otros brazos. Y una vez más, lo bien que muestra sin sonido, comienza aquí. ¡Eh, eh, eh, eh! Abre sus ojos y pregunta. ¿Es el atardecer o la mañana? Me desplomo a su lado, para no perturbar el curso de sus sueños. En silencio, dejo de vivir. Ella sueña, y la noche se puebla de sonidos, misterios, ardores, de su cuerpo y la música. Su piel, brutal en veladera, trepa desordenada, ramido sideral, hacia las concapidades más remotas. Amianto despertino, crece en el tumulto de los cielos, hacia un destino en llamarada. Poesía de fuego, ardiente, vulva, agarrada. Y ella es la poesía, dragón enamorado, ocanada, febril, humo y ceniza. Mujer de fuego, poesía de fuego, consumen por la mente, hacia los espacios infinitos, el cuerpo del amor. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me anticipé al temporal Mañana hay temporal Ustedes no se preguntan Que raro que está el clima No Es una preocupación mía Está raro el clima Bueno Bueno, está raro Ah, porque hace mucho frío Bueno, ahora hace calor Ya hace frío Ah, pues ¿Quieres más, mi querida? Canta 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 Bueno, hemos conseguido cansar a Virginia La domina del ángelitano Y eso es un récord total Pues que la toma más bien cansar No estoy cansada Tengo que ir a estirar para el otro Que es otro ejercicio Que es otro ejercicio Otro ejercicio Mujer Otros aseguran que era de la palma Pero nadie pudo de fijo saber De dónde sería De dónde sería Crin y la parrala Las malas lenguas Las malas lenguas decían Que las claritas del día Siempre le daban bebiendo Pero nadie comprendía El porqué de la agonía Que la estaba consumiendo Unos decían que sí Otros decían que no Y para dar más que decir La parrala sí cantó Que sí, que sí, que sí, que sí Que a la parrala le gusta el vino Que no, que no, que no, que no Ni el agua ardiente le dejaba lastino Que sí, que sí, que sí, que sí Y que sí, que sí, que no bebe No puede cantar Que no, que no, que no, que no Que solo bebe para olvidar ¡Bravo, María! ¿Quién me, quién me compra Este misterio? Adivina, adivinanza ¿Por quién llora? ¿Por quién bebe? ¿Por quién sufre la parrala? Los hombres vinieron una pármula Dentro del polpa o donde está cantada Y el que cayó herido dijo al espía Por tu culpa se dio a Trini la parrala Los jueces al otro día A la Trini preguntaban Si aquel hombre conocía Y la Trini contestaba Yo no lo he visto en mi vida Ni sé por qué lo mataba Unos decían que sí Otros decían que no Y para dar más que decir La parrala sí cantó Que sí, que sí, que sí, que sí Que la parrala de un amante Que no, que no, que no, que no Que ya no queremos que a su cante Que sí, que sí, que sí, que sí Que si no bebe no puede cantar Que no, que no, que no, que no Que ya no bebe para olvidar ¿Quién me compre este misterio? Adivina, adivinanza ¿Por quién llora? ¿Por quién bebe? ¿Por quién sufre la parrala? Adivina, adivina, adivina No, 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 no ¿Qué? ¿Una canción? ¿Me encantas? Bueno, entretiene Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo! 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 Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo. La memoria infinita de juventud, de nuestros pasos, para que la canción llegue en el aire hasta nosotros. La voz del pueblo levantándose sobre todo, delirió. La voz del pueblo gritándose a sí misma, el amor. Un pueblo entero quebrado por un gritón. No va más ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. Un pueblo entero quebrado por un gritón. No va más ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. No va más ya. Este es un tipo que tenía la mala costumbre de tirar la basura en el jardín de su vecino. Y el vecino un día ahí, agazapado y tal, le pilla y dice, ¡Ey! Esto que no se repita, porque si lo vuelves a hacer tendré que dar parte a la policía. Y dice el otro, bueno, a mí como si se la das toda, yo ya no la quiero. Cruz ya está. Nos puede cantar algo, Cruz, antes de irnos. ¿Se rifamos ya? No. Bueno, rifemos, rifemos que la gente está tirada. Cruz, los artistas tenemos números. Bueno, mira, vamos a rifar. A mí no tienen como números. 24, 25 y... Hay dos dibujos y dos cuadros. Empezamos con los dibujos. A ver. ¿Cuál número tiene esto? ¿Me lo sabe? ¿Me lo sabe? ¿Qué? ¿Cuál tengo yo? ¿Eh? ¿El número cuál es? ¿El número? Mira, vamos a poder elegir. 24, 25 y 26. 25. 25. 24, 26. 24. 24. 24, 25 y yo 26. Bueno. Rehijamos este dibujo. Menaza va a sacar un papelito. Ínfimo, pequeño. Con ese dedo. Con el dedo inocente. Ese dedo me parece a mí que es muy inocente, como que no es. A ver. Uno. Sí, dale. Oye, me lo saqué yo. Qué horror. La carne. ¿Él? La carne. ¿Él? 49. 49. ¿Mandalena? Leo. ¿Quién lo tiene? Marlena. Leo. 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 Muy bien. Leo. Hola. 49. Muy bien. 49. ¿Qué te va a dar? 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 jalá. ¿Que te va a dar? ¿Qué te va? Leo, 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 Leo. Hola. Uno solo. Gracias. Uy, 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 uy. Es este otro dibujo. Uy, 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 uy. A ver, qué. Capicur ¿Qué? No, 33 A ver, a ver La griega, elénita 33 Muy bien Hay esperanza, hay esperanza A ver Ahora Llegamos el cuadro pequeño Ah, qué guay Eso Ay, qué cerca ¿Qué? Ah, no, no ¿Los qué? El 42 El 42 Venga No, por aquí Llegarita, pase usted por aquí Muy bien Adelante Muy bien El 42, perfecto ¿Pueden meter la mano? ¿Pueden meter la mano? Sí Uno solo Para este cuadro A ver Venga, voy a salir el 34 Dale No Una anterior a Virginia El 21 21 21 21 Ah, este paró ¿Qué? Paloma Paloma Es mi chica Es mi chica ¿La señorita de mi afuera? ¿Va a acordar? Sí Sí ¿Tené el número? Es la chica de aquí Que lleva Días y días y días ¿Qué estás viendo? ¿Cómo le toca a la tienda? ¿Ven? Pero la has tenido que explicar porque te dice que nunca me toca nada. ¡Ya! ¡Juventud! No traes lo que te saca una cosa. Ah, sí, pero no le tapes. No le tapes a la tienda. Quieren mucho. ¡Gracias! 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 Y bueno, el mes que viene más. Claro, les esperamos el próximo mes, aquí, el tercer sábado. Muy bien. De nuevo. Y si son muy adictos, el canal de YouTube tiene los vídeos. Claro, también. También pueden encontrar... Si se ven acá en YouTube no te rindas nada. No te rindas nada. Si les hace muy larga la espera. Pero si tenéis aquí... Y en Grupo Cero Televisión también. A mí me gustaba llegar del trabajo, quitarme la ropa y bailar un tango, un tango de eso. Que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba. Por las tardes, al llegar, me dio muerto el trabajo y me ponía a cantar. A mí me gustaba cantar por las tardes, con la ventana abierta un tango sin par. Y me gustaba cantar por las tardes, con la ventana abierta un tango sin par. Y me gustaba cantar por las tardes, con la ventana abierta un tango sin par. Y me gustaba cantar por las tardes, con la ventana abierta un tango sin par. Y me gustaba cantar por las tardes, con la ventana abierta un tango sin par. Y me gustaba cantar por las tardes, con la ventana abierta un tango sin par. Y me gustaba cantar por las tardes, con la ventana abierta un tango sin par. Formaba parte de la vida social. Quedó reducida a esto que dice el tango. Si algún hombre llega triste y que vivas o al hijo de verdad, lo tendrás que cuidar. Por lo tanto, la mujer era aquí, abandonó todas las funciones sociales que hacía y se puso a cuidar a los enfermos, a permitir que algunos hijos crecieron. es decir que la guerra dirá fue por esto no sé qué significa pero sí que retrasó en 200 años la liberación femenina cosa que a nadie se le ocurrió pensar pero que a mí sí por los datos reales son tenidos por los periódicos peor noticia no tengo así hay una la del fin la del fin escolar Dios me libre la familia es la peor educadora del mundo por ello existe la escuela primaria y el jardín de infantes donde en el jardín de infantes las que cuidan a los niños lo cuidan mejor que la mamá y el papá si son profesionales de ellos ese error fue cometido en Rusia y después en Israel en Rusia la familia pidió durante 40 años de comunismo que los hijos volvieran a la familia y qué quería decir eso quería decir que en lugar de estar en la guardería que eran las mejores del mundo mientras la madre trabajaba no dejaba de trabajar le daba la teta ahí al horario que correspondía a ella y al hijo bueno la familia le ganó al estado soviético y los hijos volvieron a la familia bueno desgraciadamente porque apareció el raquitismo y las enfermedades apareció el raquitismo y las enfermedades de la niñez que antes habían prácticamente desaparecido en Israel también tenían la casa de los niños ¿no? había un clibus donde tenían la casa de los niños acá los niños estaban cuidados por cuidadores especializados que habían estudiado para eso entonces los padres los llevaban el fin de semana el hijo a la casa durante toda la semana el hijo vivía en la casa de los niños bueno la familia desequivo la familia desequivo también le ganaron al estado y los hijos volvieron a la casa con lo cual aparecieron algunas enfermedades no sé si quieren le he puesto una extraterrestre y otro día vino uno yo estaba a punto de morir a punto de morir me señor le digo la verdad una tata de respiración y vino a la tarde y me levantó así me llevó a la nave y yo digo ¿qué han hecho? me están por morir y me dice te necesitamos 40 años más porque queremos que sean nuestros pies en la tierra y además yo no sé el bastidor nunca fui al carguete y no voy a andar así digo no, no, no pero nada de guerra nada queremos que durante 40 años nos informes de la vida de los ciudadanos de la tierra como aman que no vean como aman como escriben como besan como trabajan como se someten y bueno como me pareció me pareció mejor los 40 años de vida que el trabajo pero bueno y bueno ya se fue el trabajo los que no me dijeron es que me van a hacer si no cumplo con el trabajo por ahí que matan en mi cantante son pura energía que pasa si si embarazan a las mujeres de la tierra sin tocarlas sin tocarlas hay mucho híbrido en la tierra bueno mirá te voy a contar lo de la luna para convencer yo sé que vos no te querés convencer la luna es artificial a ver si entiende es hueca y está rodeada de metal esto del metal lo averiguaron lo de la NASA un día que se les cayó un aparato desde un cohete que llevaban cayó y lo que escucharon fue una campanada nadie quería creer la NASA envió otro cohete a la luna nada más que para tirar un objeto y bueno como el objeto era más grande resonó más por lo tanto ahí se supo que la luna era artificial que estaba rodeada de metal y que era hueca porque si no el metal no se varía como una campana por lo tanto si esa artificial era artificial porque en un pasado lejano la tierra no tenía luna la luna fue puesta ahí después para regular las mareas el tiempo el clima para que la tierra sea habitable pero es un aparato no es nada orgánico nada nada natural es un aparato que fue traído y puesto ahí hablar con gente que no sabe nada es muy difícil ustedes saben que la tierra no tenía luna ¿saben eso? bueno estudien un poco no tenía luna la luna apareció un día y se colocó ahí y empezó a regular la tierra para que la tierra fuera habitable y lo de que embarazan a las mujeres terráqueas sin tocar eso me pareció sensacionado yo no puedo hay un vídeo contó uno que en su pueblo se quedó una embarazada en la piscina por el agua de la piscina ¿qué le pasó? una de me contaron una de un pueblo en una cosa donde se quedó la piscina la plantilla fue inundada por supuesto cuando se encuentra una ciudad debajo del agua se piensa que es la plantilla pues miren señores hay 140 ciudades en el fondo del mar en el fondo de los océanos 140 ciudades bueno algunos piensan que como pasó como la plantilla otros piensan que no que son ciudades construidas y no a coger mal como si esto fuera poco hubo pescadores que vieron surgir de la trama donde pescaban platillos voladores que venían de abajo de lo profundo sería eso fue un fallo yo sé que a vos no te gustan estas cosas ahora pero viste eso fue por Ronald Reagan ¿cómo? a Ronald Reagan le dieron a elegir por el presupuesto que tenemos para investigar o la profundidad del mar o el espacio exterior pero las dos cosas no tenemos presupuesto ¿qué investigamos? y Ronald Reagan eligió investigar el espacio exterior el 80% del mar está inexplorado el 80% del mar está inexplorado no se sabe qué mierda es si hay bicho grande chiquito si te come ayer viene una película muy interesante una chica nadando entre tiburones los tiburones ni le dan cola porque estaban esperando una gota de sangre para un tipo le pegaron un tiro acá y salió una gota de sangre y le cayó se lo comieron pero la chica nadó entre los tiburones y le dieron pero no puede pasar eso ¿no? que hay algo de animal en el hombre eso lo sabemos todos ¿no? sí 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 comemos como los animales cagamos como los animales cagamos como los animales la verdad la verdad pero ¿hay algo de humano en los animales? esa es la pregunta bueno algo se domestica ¿cómo? que algo se domestica que uno puede domesticar sí, pero se domestican entonces tienen algo humano después de lo que me callan o pueden ser domesticados porque tienen algo humano ellos también pueden evolucionar ¿qué? ellos pueden evolucionar de hecho están evolucionando los bonos están comprobando la ciencia están evolucionando hacia lo humano nosotros somos producto de nuestra evolución y ellos también son un cuerpo espero que no estemos evolucionando nosotros o sea lo bonito yo saqué un libro ahora no ¿hay algún libro? ¿alguien tiene un libro? a mostrar en la portada que se llama las eternas relaciones de pareja que están haciendo el amor dos modos claro que son pareja antes que el hombre claro ¿se pareja? ¿se pareja? pareja y familia bueno familia y ni hablar porque si no se organizaron en familia no podían cuidar la especie entonces la familia no es algo humano es una herencia animal no es la ferocidad que se hereda de los animales los animales no son feroces se hereda la familia que es el modo de reproducir y cuidar la especie yo leí el otro día sobre unas ballenas que cantan y según donde hayan estado es el canto dicen los científicos que varía el canto según donde hayan estado bueno el idioma de los delfines es un idioma el idioma de los delfines es un idioma el otro día me enteré de algo más es la única especie que caza en manada que cuando salen a cazar bichos para comer van en manada es raro eso es raro yo entre los extraterrestres y los delfines me paso la vida te digo un ratito aquí o un ratito allá un ratito debajo el agua otro día en la trastosfera lo que no entiendo es porque hay unos kilos porque con tanto viaje tendría que haber en el allá pero lo que pasa es que la comida española es maravillosa y digo de verdad la comida española yo soy de origen argentino y no como carne muy poquito como porquería sí parecía una carne de salchicha de chorizo eso pero carne ya no como más ay 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 cuánto he sufrido no se quieren ir al final les voy a terminar contando un cuento verde verde que te quiero ver verde muchas gracias bueno el próximo sábado a las 7 de la tarde se presenta este nuevo libro del que hablaba el libro ese las eternas relaciones de pareja y otras cuestiones va a ser a las 7 de la tarde en la sede del grupo 0 que está en la calle princesa número 13 primera izquierda están todos invitados a asistir a la presentación que va a ser muy interesante hay sanguchitos hay alcohol mucha alegría que en las presentaciones somos una historia grande damos alcoholes y sanguchitos cuando envejezca bueno cuando envejezca cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!